Corea del Norte rechaza las sanciones impuestas por Estados Unidos. Según el régimen comunista, lo que está realizando el país americano muestra la empedernida repugnancia y hostilidad que siente Estados Unidos hacia Corea del Norte. Las nuevas medidas anunciadas por la Casa Blanca en respuesta al ciberataque a Sony afectan a tres entidades norcoreanas, incluida una agencia de espionaje del gobierno. El gobierno de Barack Obama atribuye a Corea del Norte el ciberataque y cree que fue en respuesta a la película The Interview, una comedia sobre un complot estadounidense para asesinar al líder norcoreano Kim Jong-un. Pyongyang, a pesar de haber criticado duramente el estreno de la película, ha repetido en varias ocasiones que no es responsable de los ataques informáticos al estudio cinematográfico y ha pedido a Estados Unidos que demuestre sus acusaciones.